Para arriba, arriba, arriba la palabra Lupita, despierta Lupita, despierta Lupita, despierta Lupita. ¿Le puedo decir algo? Dígalo, dígalo. Si Dios quiere ya el lunes podemos tener entonces ahora. Eso es mentira. Nos cargan en el carrito hace rato. La verdad es que nos cargan en el carrito. No, 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 déjela, mentira, compadre. Venga, comprueba. Vengo sensacional. Ay, papá. Buenas noches a todos ustedes, amigos de televidentes, amigas, todos allá. Compañero, ¿cómo está usted? Muy bien, hermano, bienvenido. Placer. Placer saludarlo y, por supuesto, a esta bella flor. De verdad. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches. Sí, Eileen, Trot, Disco. Una belleza. Una preciosuda. Tercer piso, venga, los que voy a ver. Acá está, acá está. Pero estoy emocionado de tanto comer chinguito, orito, marea. Esto es una actividad muy grande lo que hay en el tercer piso. Con el cumpleaños de paparazos. Brinca, brinca todo. Gracias, tía que hay. De todo. Brinca, brinca. Yo tengo sus picaritas, sus cuestiones. Nosotros acá vamos con la salsa. Buena salsa. Sí, pero eso es foto de internet, ¿no? Es que no da Rosmeri, acuérdate. Rosmeri ya está cocinando. Ese es como catálogo menú de restaurante. A Rosmeri haciéndose la chicha guisá con arroz blanco allá. Oh, Rosmeri, espero que estés disfrutando tu vacayote. Te lo mereces. Tanta comida de fonda y todo esto, ¿no? Usted también, señora, las pantuflas no saco orejas de elefante que se encuentran ahí en la casa. Estas pantuflas baratas de 99 centavos. Las puede buscar allá en los Andes Molde. Pero bueno, paparrurro, pregunta una pregunta. ¿Qué? Oye, ¿por qué dicen que la esposa de Rafa Flores... La esposa. Bien. Ayer estaba desesperada, compañero. A ver cómo escondían la casa. Yo pregunto, ¿cómo tú escondes una casa? Niña la escondida. ¿Cómo te escondes una casa, compañero? La otra dirección. ¿Sí? Yo pensé que vendían ya carpas para tapar las... ¿Cómo te escondes una casa, güey? Ahora, el problema es que el terreno está en disputa en la corte. ¿Mienes la corte? ¿En la corte? Escalera. Así que esto apenas comienza. Paparrurro. Oye, como el cuento que... Me comen... Que te comen... Que te comen... Que peleemos el ojo... Al negocio de la JNJ. Y el primer business. Les digo yo que viene con el agua. Ay, Dios. Y averigua porque ya están hasta embotellando, hermano. No. Dios. Embotellamiento. Porque ya tienen el ganador. Imagínate tú, paparrurro. Barbario. Oye, dime tú, ¿verdad? Pero bueno, otra pregunta. Venimos con preguntas fuertemente hoy. Preguntas sensacionales. Oye, ¿por qué dicen que ya a nivel... Bueno. Oye, esa foto ya a nivel que está ahí. Se va perdiendo ahí. Se aloja en los hoteles en el interior donde van los convencionales del PRD. Coméntame acá, ¿no? En ese bochinche. Dicen que en la asamblea el amor está en el aire. ¡A lo profundo! Y no, 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 no. Dígale que no ese amor puede ser. Hace de amor. Y eso está sonando durísimo. No, pero no lo ha negado. ¿Ah? Ella no lo ha negado. El pueblo no lo sabe. No, lo voy a decir. Cuando no lo trinta, lo voy a decir Tilo. Pero bueno, muchachones, paparrotos, paparrotes. ¿Qué? Desde su cautiverio, el loco escribió una carta. ¿Cómo va a ser? No puede ser. Ay, ay, ay. A cada uno de los candidatos. Y diciéndoles a cada uno. Mulino, Rómulo, Sarasqueta, Frank y otros. En donde les dice paparrurro. Que se pongan las pilas y ve. Mira las pilas bien puestas, oye. Bien, bien, bien. Y vayan sacando el bate. Paparrurro. Dios. ¿Qué es eso sacando? Azul. Qué barbaridad. Así que la vaina viene hat, como dice en japanís. Pero bueno, ojo. No hay ojo. No hay ojo. No hay ojo. Muchachos. ¿Cómo va a ser? Oye, qué bárbaro. Qué barbaridad. Qué barbaridad. El verbo. Terrible, ¿no? Pero les digo, mire, por lo visto. La idea del gobierno es cortarle el financiamiento. Tanto al PRD como al CD. ¿Cómo va a ser? Para que sepa. Por eso ya ustedes saben todo eso. Pero bueno, usted que está desinvergüenza en la casa sin hacer nada. Nada más viendo muchas noches para que se entera. Averigüen esto que yo le voy a preguntar a ustedes. ¿Qué? ¿Quiénes son los dueños de la constructora esta que... Oye, la constructora, ¿no? Oye, mirá. Que está disque reparando calles allá en Tucumén. Eso. En la 24 y en Pacora. Puede ser. Oye, un mensajito desde acá, desde mucha noche. Qué bonito cuando todo queda en familia, ¿no? Uuuh. ¿Qué creen que yo no sé? Ja, ja, ja. Pero bueno, quiero que sepas que yo no me puedo ir, hermano. Si no, extiendo un abrazo de aquí hasta el tercer piso de mi hermano Paparazzi. Gracias, Marquito. Que Dios te bendiga, hermano. Feliz cumpleaños. Gracias, hermano. Y yo no veo nada de movimiento de dulce aquí, pero hermano. Pero igual el cariño está, brother. Usted sabe que hay cariño. 99 hasta 24 horas más compré uno dulce de vasito, hermanito. Ah, ya. Algo, algo. Y resolvemos. Exacto. Felipín paga la botella de Champion. Mentira. La Champion. No te pongas en eso, Felipín, hermanito. Usted no te pongas bravo, hermanito. No te pongas en eso. Yo, soy un chappeo. El chame. ¡Gracias!